A la fecha, ningún vehículo de procedencia extranjera ha podido ser legalizado en Sonora, ya que no están claras las reglas de operación para las agencias aduanales que realizarán el trámite, indicó Alberto Carlos Sánchez. El economista y maestro en comercio exterior y aduanas dijo que el pasado viernes se publicaron adecuaciones al decreto federal y se modificó el tope de año del auto extranjero para ser legalizado. De ocho años pasó a cinco años de antigüedad, es decir, se podrán importar vehículos de 2017 hacia atrás. Entre los requisitos que van a solicitar, comentó, están el permiso ambiental que rige la norma 043 de la Semarnat y el pago de 10 mil pesos, incluyendo los 2.500 pesos de aprovechamiento que marca el decreto, 240 pesos por uso de validador de aduanas más los honorarios de la gente aduanal. A este monto, el ciudadano habrá de sumarle el cobro por emplacamiento de su vehículo, que es de 2.736 pesos. Señaló que esta semana las agencias aduanales van a comenzar pruebas en su sistema bajo los nuevos cobros. Para iniciar con el servicio de importación, los autos que podrán ser legalizados son los fabricados en Estados Unidos, Canadá y México, con número de serie con terminación 1, 2, 3, 4 y 5. Con imágenes de Rodolfo Reátiga, Mónica Miranda, Meganoticias. Gracias. Gracias.